esta grabando ahi estoy grabando ya grabemos entonces, saluda a la camara ehh... Chergay la moto, la moto, la moto esta por ahí, ya la viste uy la camara se vive acá oye te voy a cuanto marca? ahorita esta 1200 cuando me lo compre esta 1200 venemos a londas